Y a todo México por su apoyo, gracias, esto ya es una realidad. A Ketzali, ya ves. Felicidades. Doctor, que nos cuente cómo soportó a Ketzali. Pues, a Ketzali estuvo completamente tranquila durante el procedimiento, cooperó excelentemente bien, eso me permitió mejorar mis tiempos en cuestión de cirugía y todo fue muy preciso, no tiene ningún problema. Ahorita ella tiene una recuperación mayor al 60-70% de visión ya, ella lo puede constatar ahora, y en cuestión de unos 10 a 15 días verá el 100% de su visión. Va a poder tener una vida completamente normal como cualquiera de nosotros y a partir de mañana, si quiere subirse a la montaña rusa, no pasa nada. Gracias, doctor. Gracias, María. Gracias, Armando. Gracias, gracias. Un abrazo. Véngase, un abrazo. ¡Familia! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo logramos!